Ok Llamamos pues para que lo baile Moneta y esto suena César Olosito Esa es la batería compadre, vámonos, dice César Olosito César Olosito Ya he sufrido tanto y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Ya no sé, ya no sé qué quieres pedirte Otra vez vas a decirme de adónde vas Quieras de amor No me busques, no, no me cedes Voy en busca de las fieles de otra flor Me he ido a reentirte, es más Quiero reafetirte que en mi alma no hay reto Voy a ser feliz contigo sin ti Te alquilo porque en fin me cuentas De nuestro inicio las pencas habrá La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la venía Para ti sería como una mujer Pensar Se te olvidaba que el padre sabía Lo que juraste en nuestras noches Y que a su modo él también podría recriminarte Como un retoche Como un retoche Esa pierda con sentida que algún día recordará El tiempo en que nos cansamos Por última vez El tiempo en que nos cansimos por última vez En que nos cansamos Se me llaman me diga adiós Según la mujer Siempre me diga adiós La vieja mujer Viva la herencia que los pasos por última vez Muchos besitos no te vas en mi vida, tan irán Siempre y no me digan what we are